Muy feliz de estar acá, agradecer la invitación al Intendente Agastelo que nos invitó. Aprovechamos, nos vinimos a las 7 de la tarde, nos reunimos en la Municipalidad con Damián Bernarte, con Eduardo, para trabajar en la puesta en marcha de lo que van a ser las seguridades ciudadanas, municipales, a partir del mes de marzo. Y decidimos rápidamente conformar un ente para la cooperación y para la formación de lo que van a ser esta nueva experiencia en materia de seguridad que hace falta, que el gobernador Martín Yarllora planteó en la adecuación de la nueva ley de seguridad provincial y que nos permite a los municipios involucrarnos de una manera innovadora, complementando con la policía, tratando de garantizar el derecho a la seguridad, que es algo que los vecinos nos piden. Hay una versión que dice que se podría aplicar el pacto San José de Flores para que Córdoba y Santa Fe liquiden los granos sin pasar por la nación y lo hagan por la provincia con Kicillof. ¿Qué hay de cierto de esto? Escuché, es más, lo leí en las redes, la verdad no tengo mucho más información que esa. Y debo decir algo aprovechando tu pregunta. Están haciendo mucho mal las redes sociales, mucho mal en cuanto a viralizaciones, que por ahí generan confusión. Nosotros no trabajamos sobre la certeza. Lamentablemente la certeza es que el gobierno nacional, unitario, decidió quitarnos a todos los municipios del interior y a los gobiernos provinciales un derecho adquirido por ley, por un fondo compensador para el subsidio del transporte, decidiendo que solo concentren, como lo vienen haciendo, lo vienen haciendo de una manera discriminatoria, ahora ya exclusiva, solo al área metropolitana. Parece que para el gobierno nacional la General Paz es el límite de la Argentina. Para nosotros no. Nosotros vivimos en lugares donde la gente, los estudiantes, los trabajadores, la gente de a pie no es la casta. Entonces no vamos a aceptar ese castigo, no nos vamos a quedar quietos. Nos hemos convocado todos los intendentes que tenemos transporte urbano de pasajeros el próximo juez en Buenos Aires. Vamos a dar la discusión, los gobernadores también. No queremos que nos quiten el fondo de incentivo docente. No queremos que castiguen a nuestros productores. Así que más allá de lo que diga ese pacto, nosotros lo que queremos es un pacto de convivencia en la Argentina y que se terminen las agresiones y la violencia. ¿Se puede pensar en un boleto de transporte urbano a mil pesos en todas las ciudades del interior del país? Eso es lo que pretende el presidente Milley. La imposición de quitarnos el subsidio de transporte coloca la tarifa de transporte en el valor pleno que tiene, que son 1.111 pesos. Con un gran esfuerzo los municipios y los gobiernos provinciales veníamos sosteniendo una tarifa en 340 pesos, 350 pesos en promedio, que claramente nos insuma un esfuerzo muy grande. Al retirarnos del subsidio nacional y no dar ninguna expectativa, nos obliga al presidente a llevar la tarifa a un valor que realmente es muy difícil de sostener. Nos vamos a organizar para tratar de ver de qué manera podemos amortiguar eso, pero claramente el presidente Milley con esta decisión pone la educación pública en riesgo quitando el fondo de incentivo docente y al transporte público de pasajeros lo quiere eliminar. Nosotros no lo vamos a permitir. Si no hay marco atrás, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos una decisión de trabajar de manera conjunta, si hay que hacer una adecuación tarifaria, ver qué esfuerzo podemos hacer para que no impacte en 1.111 pesos, que es lo que está ordenando hoy Milley. Y además nosotros también no descartamos evaluar una acción judicial, porque se ha confiscado un derecho, un subsidio de transporte que fue creado por un fondo compensador. Nuestro gobernador Martín Llargora fue diputado nacional cuando se hizo esa ley que justamente creó un fondo para amortiguar el impacto de lo que vale una tarifa con los aumentos de combustible, con la devaluación y con la inflación que este gobierno viene promoviendo y que claramente nosotros vamos a trabajar para, de alguna manera u otra, defender los derechos de los vecinos, de los municipios y de las provincias. Gracias. 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 Gracias.